Con el clásico rafaelino de todos los tiempos arrancó la clausura de liga rafaelina de fútbol y Atlético, el campeón de la apertura, continúa con paso de campeón. Va, pulió al equipo de Fasano, goleándolo 4 a 1 y haciéndole precio. De esta manera llegaba la apertura del marcador mediante ese gol en contra de Galeazzo. Luego, tras el error en la salida del 9 de julio, recupera la gruta y asiste para que Roli de Petris ponga el juego 2 a 0. 3 a 0 estaba ahora con este gran gol de Roli de Petris, descontó, volquen para el León y en esta acción Navarrete le dio cifras definitivas a la victoria de la crema que quiere repetir lo de la primera parte del certamen y arrancó transitando ese mismo camino.